Una noche de loquera Me aguadearon las piernas Sentí ganas de correr Y no más me juiréjetas Mis piernas no se movían Me sudaban las orejas Me subieron a su nave Y me expulcaron la ropa ¿Quién sabe cómo me hablaban? Pues no movían la boca Me encontraron una bolsa Repleta de pura coca Te hemos estado siguiendo Queremos que nos expliques Por qué comes con la boca Y también con las narices A cómo serán pendejos Con la mente se los rique Resta pa' acá la bolsita Que ahorita voy a enseñarte Voy a bajarme el pedote Que hace rato me sacaste Con esto vuelo más alto Que tú en tu chingada nave Me aventé tres pericasos Y me sentí como nuevo Les dije prueben las huellas ¿O acaso no tienen huevos? Se acabaron la bolsita Aquellos mis clientes nuevos De ahí nos fuimos pa' Colombia Porque quedaron picados Llegamos en dos segundos Yo por poquito y me cago Esa pinche navecita Trae el motor alterado Aprovechando la vuelta Me traje una tonelada Trabajamos en Chicago No hubo refenes ni nada A ellos les di varios kilos Porque esa fue su mochada Ahora me buscan seguido Y creo que Son clientes y amigos ¿Quién se lo iba a imaginar? Los ovnis vienen conmigo Y un consejo voy a dar Si los miran por los cielos No se vayan a espantar Andan llevando pericos A su planeta natal Ya no peleo con soldados Ni ando comprando al gobierno Ni le temo a bajadores Con esta nave que tengo De los que debo cuidarme Es de los hombres de negro No me confianzamos Los Creams Si es lo que debo cuidar Lo que debo cuidar Salud